hola amigos cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy me gustaría que me estén acompañando aquí al recorrido de bodega ahorrera ya tiene unas semanas que no grabo yo lo sé pero pues el día de hoy me vine a dar la vuelta por acá porque les quiero subir este vídeo de los precios de aquí de la tienda pues bueno amigos vamos a empezar empezamos con este lavatraste de esta marca amigos es de 1.2 litros y su costo ahorita es de 35 pesos por acá me encontré esta de la marca poet este que ven por aquí y su precio de antes 26 pesos ahora cuesta 19 este cloro de la marca de la tienda es de 2 litros y su costo ahorita es de 15 pesos por acá amigos están en 99 pesos estos limpiadores de la marca de la tienda son grandes de este lado está este trapeador de esta marca ahorita está rebajado tiene un costo de 105 pesos y de este lado también está rebajado en 103 pesos estas escobas de esta marca que vemos en pantalla por acá me encontré con el ensueño max está grande citó de 5.1 está ahorita en 120 pesos de este lado está el detergente líquido de ropa oscura de antes 169 pesos ahora 164 por acá está el ariel color en 89 pesos y también está rebajado por acá me encontré este baigón de 430 mililitros y tiene un costo de 60 pesos de este lado me encontré con el flash este que está aquí de 1.2 está en 23 pesos aquí más adelantito me encuentro con el pino es de un litro amigos ahorita lo tienen en dos piezas por 45 pesos como ven como están viendo los precios este también es más grande citó es más grande citó es de dos litros y cuesta 55 pesos este que está por aquí que es para el baño ahorita les muestro el precio por acá abajito está está ahorita en 37 con 90 centavos estas pastillas de pato tiene un costo de 41 pesos acá de este lado son cuatro pastillas también es de la marca de pato en 65 pesos acá están estas limpiadoras este de bicarbonato están en 30 pesos por acá este es de lavanda este es de aroma fresco o algo así están 30 pesos o dos piezas por 55 pesos como ven amigos me gustaría que me comentaran aquí abajito en los comentarios si ustedes ven las cosas baratas o caras o si saben algún centro comercial que están más baratos de igual manera amigos si ustedes saben de algún centro comercial que estén las cosas más baratas me gustaría que me lo escribieran en los comentarios para así saber los tips o saber en qué tiendas poder también hacer recorridos porque no de este lado también está el blancanieves de 500 mililitros tiene un costo de 15 pesos y está rebajado también esta bolsita de arroz es de 900 gramos desde la marca de la tienda está en 19 50 esta marca de arroz tiene un costo de 33 pesos por acá de este lado también nos encontramos con esta bolsa de arroz es del verde valle este tiene un costo de 39 con 50 centavos es de un kilo y por acá les voy a estar pasando la cámara lo más cerca que yo pueda para que ustedes puedan apreciar los precios de estas bolsitas de frijoles y y y y y y por esta sección del recorrido nos encontramos con las leches esta tiene un costo de 18 pesos esta que está por acá de Nutri Leche tiene un costo de 32.50 es de 1.5 y por acá más adelantito me acerco con esta leche boreal vale 18.50 es de un litro y por acá me acerco a estas cajitas de Yomi Lala están en 8 pesos bueno 8.50 o 4 piezas por 30 pesitos por acá también está la Santa Clara igual manera 8 pesos o 4 piezas por 25 pesos de este lado está esta marca de leche dice que 100% leche de vaca está en 25.50 o esta 2 piezas por 44 pesos por acá también me acerqué a los aceites son dos piezas por 60 pesos esta marca de la tienda ahora este aceite de 123 está en 21 pesos este aceite de capullo es de 750 mililitros en 50 pesos ese que está por acá sale en 20 pesos cada uno es de la marca de la tienda es chico el botecito y más adelante está este aceite de esta marca y tiene un costo de 41 pesos o dos piezas por 69 pesos ahora vamos con la sección de aquí de carnes me voy a estar acercando igual manera con la cámara lo más que pueda para que ustedes aprecien los precios sale ahora vamos con la sección de la tienda Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y así no te puedas perder ninguno de mis videos. Subo video cada semana de todo un poco. Pues bueno amigos, ahora sí, yo me voy a despedir de todos ustedes por ahora, pero nos vemos para un próximo video. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye.